¡Sopamos! ¡Vamos! ¡Eso es tanto de arreglar! ¡Ai de lo que lo hacemos! ¡Y el canto! ¡Injel! ¡Eso es perfecto lo tiene en el lado! ¡En el equipo local! ¡Hay confronto con el lado de su avalia! ¡Va a ser una jugada muy peculiar! ¡Alguien saca la palca! ¡Eso es falta de tiempo! ¡Cantale! ¡El número 11! ¡Aquí dame! ¡Aquí dame a alguien! ¡Este hombre que juega bastante bien directamente desde la Ciudad de México! ¡Aquí reforzando a él! ¡Equipando pues! ¡Casi de la Ciudad de Guajanta! ¡Ya que todos los jugadores son alrededor de la Ciudad! ¡Aquí dame a alguien una vez más! ¡El segundo intento! ¡Y también lo ha repetido! ¡La efectividad de alguien en los sitios libres! ¡Es hasta este momento un 100%! ¡Pero ahora tenemos a él! ¡Eve saca el balón! ¡Le roba a alguien! ¡Aquí dame a alguien! ¡Roba el balón! ¡Y está dejando con él! ¡Es del surdo! ¡Es por el lado izquierdo! ¡Yone! ¡Yone! ¡El surdo! ¡Regresa en continuidad! ¡El surdo! ¡Va a ser la jugada! ¡Únicamente arranca la vuelta! ¡Y es de a ti! ¡Ooooh! ¡El árbitro dice que... ¡No cuenta 100 y una! ¡Ooooh! ¡Cantale! ¡El número 12! ¡No! ¡Regresa 14! ¡Segundo! ¡Ahí tenemos el nombre! ¡Una vez más! ¡Sortín surdo! ¡Tragona! ¡Y desafío! ¡Surdo! ¡Es el número 4! ¡No lo intenta! ¡Apenas en concreto! ¡No lo rebota! ¡Sabe jugando a Manny! ¡El número 1! ¡Ooooh! ¡Y esta chica una vez más! ¡Hallamos a Calona! ¡Con quién? ¡En corto! ¡Esto no cuenta! ¡Y trata de jugar a él! ¡Sabe jugando con el profe! ¡El profe con Ocas! ¡Ocas! ¡Ocas! ¡Con quién? ¡Es por el lado derecho! ¡Únicamente la banda! ¡Caile! ¡La banda 0! ¡Oca! ¡Es concreto! ¡Y el último! ¡El valor a la 2! ¡En terreno de todo! ¡Y el último! ¡El notado es! ¡Ever! ¡Ceniste Pérez! ¡Cómo está el atacador! ¡Puay Martín! ¡Dócele favorecido! ¡A la hacienda! ¡Apenas arrancando el partido! ¡Fatidando! ¡Ateneos del frente! ¡Es carona! ¡Es clonestino! ¡Pinoceta! ¡Moy! ¡Es el número 8! ¡Con quién va a pintar! ¡Chula la jugada! ¡Chula la jugada! ¡Pin punto! ¡Y después de él! ¡Oca! 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 ¡Sale jugando con fin! ¡Hay una! ¡Duración! ¡Tú es realmente caro! ¡Únicamente este número 5! ¡Se le escapa el balón! ¡Y desafío! ¡En el subierto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡En dios! ¡Y la posición del balón lo tiene el 5-2-1! ¡Catorce! ¡Apiro! ¡Hasta el momento! ¡Hasta el resto del momento! ¡Aquí nos retuvo! ¡Y el partido! ¡Alien! ¡Alien! ¡Con quién! ¡Alien! ¡Media vuelta! ¡Es una buena moda humana! ¡Es una doble humana! ¡Colce con falta! ¡El 5! ¡Y esta! ¡Hay otro posible! ¡Hay otro posible! ¡Alien! ¡Dos bandas! ¡Jugador 3 de equipo! ¡Alien! ¡Y la buena hacer! ¡La buena hacer! ¡De 9-9 efectivos! ¡Alien! ¡10% de festividad! ¡Mágrado! ¡Ahí cerca! ¡No hay! ¡No hay! ¡Matea la cerrada! ¡En cuarta! ¡Ni terapia! ¡Mata de piso! ¡Efecto! ¡Archal lateral! ¡Por la banda derecha! ¡Primera de tiempo! ¡Primera planta! ¡Ever! ¿Cuál es cuando? ¿Con el número? ¿Cuánto? ¡Oscar! ¡Le cercan el balón! ¡Le cercan el balón! ¡Algúntico! 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 ¡Concedido el tiempo fuera! ¡Concedido el tiempo fuera! ¡Tiempo completo! ¡Fuera! ¡Algúntico! ¡Adiós! 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 ¡Cinco, seno! ¡El marcador floreciendo la tienda! ¡Cierto! ¡Cero que se enoctuando! ¡Todo del ADI! ¡Todo del ADI! ¡Los primeros cinco puntos! ¡De esta gran máquina! ¡Más de la tres puntos! ¡Adiós! ¡Cuidado por que estamos viendo! ¡Después de este partido que van preparando Chavo! ¡Muestro tribun! ¡Prepáranme los llamados después de este partido! ¡Adiós! 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 el truco avanza peligrosamente ahí tenemos a Nunes, va a hacer una cerrada salga la pierna, salga el balón para Cardona Cardona, el truco no cuenta y resuelta al tener una caída de la antigua mente una buena desportada de la cintura de los primeros puntos de Inter el público se estrena el público está con el equipo de Inter pero obviamente que también el truco no cuenta con mucha, mucha fuerza le dogan a Nunes alguien recupera vuelve es Nunes únicamente armada Nunes no cuenta ante el momento dice Jonah marcando algo Jonah perfecta eso es una falsa dice Jonah una falsa dos de equipo marcaro vuelve el pase perfecta la jugada este no cuenta se queda el balón se queda catorce a tiro es Jaime ¿Quién es Jaime? ¡Oscar! 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 Ay, Málvaro, Málvaro, sabe que él es un jugador cajito y obviamente que no va a responder a las condiciones. O sea, falta, falta de canto, falta de canto. A ver, a ver. Adelante. A ver, pues, arreglo, arreglo. Adelante. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 El alto viste en França y el cierre, hay un tiempo fuera cargado, cuando la venta lo decida cierto, cuando la venta lo decida, el juicio. El alto viste en França y las ventas se despegue. 2. pero el partido salga 10 minutos pero el primer anón ahorita demanda en el turno el turno trata de avanzar el canto el canto trata de hacer una buena jugada una de estas turno al Kiko hay un faja del tonto este turno al 10 esto no cuenta me resulta mandalo eso es Valhantz eso es Valhantz ayudame no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.